Televisa presenta Hubo una vez un repartidor de ilusiones Un juglar con pulmones de acero Un cronista irrepetible cuyo nombre será siempre Referencia feliz en la historia de la televisión mexicana Ángel Fernández, todo un personaje de la cultura popular Yo siempre digo alabado sea el señor que me ha permitido estar ahí con un micrófono Y ahí en la tribuna gritando con toda la gente sabrosamente regocijándote Porque bailar al son que toca el pueblo es una de las cosas más importantes del mundo Ángel Fernández fue una figura que marcó mi infancia y yo creo que la de toda mi generación Porque tenía la capacidad de reinventar los partidos Era muchísimo más divertido ver un partido si lo contaba él Yo gracias a estas narraciones asocio desde entonces y para siempre el fútbol a la palabra Había gente que iba al estadio con su radio de transistores Para no perderse la crónica de Ángel Fernández porque el partido podía ser muchas veces tedioso Pero él inventaba todo un partido alterno que producía héroes que solo ocurrían en su imaginación La fe justa, el milagro de la América esta noche, el milagro de la América Reinventó la crónica deportiva, le dio otra dimensión heráldica Como eran sus famosas columnas heráldicas Le dio otra proyección Supo entender bien lo que la gente quería Él decía no hay que ser tan técnico en las cosas del deporte La gente no te exige eso, la gente te exige pasión La gente quiere que tú lo orientes bien Porque la verdad Es muy difícil que te pueda hablar de otro que estuviera en los medios Tan importante como él, la verdad Porque él hizo cosas increíbles Los apodos, todos esos costos a las frases Los alaridos, el alarido que le decíamos que era de seis cuadras Que lo hiciera, porque la gente se lo pedía El del gol, el del gol Ángel Fernández, figura carismática de aires novelescos Con su voz metálica y su palabra llena de pólvora Perteneció a una generación de grandes cronistas deportivos Que sentían un profundo respeto por el idioma Y que tenían estilo propio Fondo literario Y una enorme personalidad La sensación de estar a su lado Era parecida a la de quien escuche un estruendo de fuegos artificiales Con lluvia de chispas encendidas Su forma de ser era única, alegre y chispeante Con un toque locuaz Grandilocuente y pirotécnico Era el maestro de la imaginación y las alegorías El locutor creativo que hizo de los partidos más aburridos Un espectáculo de originalidad y emoción Siempre prendido, salvó de la ruina muchos encuentros Creo que toda la vida es 80% de imaginación Porque tú eres aventurero, conquistador Trepas un balcón y crees que eres el gran espadachín de la palabra Y que vas a hablarles como el cirano Y vas al mismo tiempo a tirar espadazos de verdadera maravilla Enorme, como él decía Un hombre realmente con una capacidad de imaginación única Un hombre con un timbre de voz privilegiado Un hombre con una agilidad mental Y con una capacidad de asociar Y con una inventiva formidable Yo creo que es un todo Porque no solo es la fuerza con la que hablaba Con la potencia de sus gritos No solo era eso, sino era un... Dentro de todo, todo ese escándalo, por así decirlo Llevaba una armonía poética Realmente fue el hombre que... Es un rapsoda, es el rapsoda del micrófono del fútbol Es un hombre que hacía odas de un partido Que siempre encontraba el lado artístico de las cosas Se levantaba con su pantalón de pijama Y se ponía sus tenis Y salía a jugar con nosotros más en la época de verano Era mi padre, teníamos ahí una portería Que incluso nos las fuimos a robar con mi papá De un deportivo que estaba cerca de la casa Fuimos ahí, las subimos Y nos lo trajimos en la noche Aventurero, como siempre Don Ángel Le gustaba mucho la aventura Empezar a probar otro tipo de cosas Siempre imaginativo Siempre poniéndonos Si éramos portero Éramos yashín, araña negra Si éramos delantero Éramos garmioler Siempre, siempre Me acuerdo mucho Vacaciones Armábamos nuestro equipo de fútbol Y le ponía los perros de la selva Lógicamente fue un gran lector Un legado que también nos dejó a toda su familia Pero además Él podía interpretar la letra Gracias al estado eléctrico que tenía su mente Y desdoblarlo En mezclarla La fantasía y la realidad Al mismo tiempo Tal y como lo hacía en los juegos Así era en la casa Me acuerdo que se me vino a la mente Ahorita que jugando canicas Él bautizaba a las canicas Un día estábamos jugando Había una que tenía una especie Como de hoyo Y luego, luego le puso bomba Y cuando le pegaban Era el chiqui boom Y entonces, bueno Cualquier actividad Ya sea las canicas Ya sea comer Andar en bici Jugar fútbol Le daba un realce Muy especial Aunque durante muchos años Llegó a defender Un origen michoacano Ángel Fernández Rugama Nació en la Ciudad de México El 2 de agosto de 1925 Pasó sus primeros años En la colonia Guerrero De la Ciudad de México En medio de las trompadas Y los valedores De la fuerza y la amenaza A los 16 años Entró a Excelsior Exactamente el mismo día En que lo hizo Julio Scherer Quien llegaría a ser Director General del periódico Estudió la carrera de odontología Durante poco más de tres años Pero en 1954 Se le presentó la oportunidad De hablar sobre deportes En la estación XCB Él empezó Su carrera Deportivo Llamámonos así Cuando se recibían las notas Por teletipo Y él Venían en inglés Y Ángel las traducía Para el periódico Y finalmente Empezó a transmitir béisbol De hecho Él empezó en la radio Narrando partidos de béisbol Y haciendo Programas de animación Yo me acuerdo Que yo lo escuchaba Por radio Narrar béisbol Ángel En el parque Del No sé si era Delta O del Seguro Social Pero seguro Que él narraba béisbol Y lo hacía muy bien Es difícil Aplicar la palabra Técnica y pureza En el desarrollo De un estilo Tan bárbaro Como el de Bonavena Que es un golpeador nato Es difícil enseñarle Ahí se resbala Con una derecha El árbitro le está contando Como bueno El golpe que entró seco Y está contando Ocho segundos A Bonavena Bonavena se ve lastimadísimo Narró box Tú sabes Narró box Narró el béisbol Narró fútbol americano También En aquel Sí pero En aquellas épocas De las que tú me hablas De los principios Narró partidos En el estadio El que ahora es El Cruz Azul En el estadio azul Ahí se jugaba Fútbol americano Una vez encarrerado Como narrador de béisbol Empezó a conducir Un programa llamado El Juego de Hoy Cuando el encuestador Eduardo Noble Reveló el dato De que el talentoso Ángel había recibido Más de 50 mil cartas Del público En una semana Emilio Azcárraga Milmo Por entonces Ya metido de lleno En los medios de comunicación Lo fue a buscar Emilio Azcárraga Milmo Compró al equipo América El 22 de julio De 1959 Él compró a ese equipo Y dijo Quiero a alguien Que me narre Yo era Cabinero En la DF Donde hacíamos Una Una serie De cuestiones Tremendas Como el columpio Del amor Un día suena Tring Dio sí Buenas tardes ¿Con quién quiere Columpiarse? Y me dijo El cuate Con su madre Dije yo Van a romper El columpio Fue todo lo que se me ocurrió Y dijeron Muy bien La sacaste precioso Te pegó Un espadazo alevoso Y tú dijiste Van a romper el columpio Nos pareció muy bien Pues él estaba enfrente Esperando que yo llegara Después del columpiazo Del amor Y me dijo ¿Qué tal narras fútbol? Y a consecuencia De que Azcárraga dijo ¿Quién es el mejor presidente Que hay para que me maneje Este equipo Como buen negocio? Pues hay un muchacho Guillermo Cañedo Que maneja Sacatepec Tráiganlo A ver Cañedo ¿Quién es Un buen entrenador? Pues Nacho T Que venga Nacho T Y un día dijo A mí no me gusta Cómo se narra el fútbol En la televisión No se dan cuenta Que hay que hacer Algo explosivo Algo mucho más dinámico Y todo Y fue cuando pidió Un cronista Y le dijeron Que había uno En el béisbol Que se llamaba Ángel Fernández Que venga para acá Ángel basaba su éxito En la frescura De un nuevo estilo Aderezado con anécdotas Y ocurrencias Con un timbre de voz Más bien extraño Demasiado agudo En tiempos de voces Muy gruesas Y engoladas La voz de Ángel Fernández Tenía un timbre Absolutamente particular Uno la escuchaba Y en efecto Uno sentía Que estaba escuchando Ya una transmisión Tenía una condición Como de megafonía Muy especial Hay locutores Que se vuelven Cronistas Exclusivamente Por la voz fuerte Que tienen Y él tenía esta voz Poderosísima Que lo llevó A excesos épicos Que solo a él Le soportábamos Como narrar estos goles Alargando la O De una manera increíble Y que él mismo sabía Que en ese sentido Era un artista De la exageración Pero pues esta capacidad Que él tenía Yo creo que también Dependió mucho De ese timbre Verdaderamente inconfundible Cuando yo hablé con él Por teléfono La primera vez Pues sentí que recuperaba Mi infancia Por el solo hecho De que él Me estaba contestando El teléfono Y cuando me dio Y cuando me dio Las indicaciones Para llegar a su casa Pues yo sentía Que me estaba Adentrando En una narración De fábula De modo que Desde ahí ya Creo que estaba Predestinado a ser Uno de nuestros Mayores cronistas Por el tono De voz tan singular Que siempre tuvo En el principio Me pareció Medio Un poquito alocado ¿No? Pero luego me di cuenta Que tenía conceptos Muy Muy impactantes Que manejaba Las cosas de la fantasía Periodística Muy bien Me dijo Haz títulos Más llamativos Para la gente No seas tan tradicional Ustedes los argentinos Son muy propios Y me enseñó Muchas cosas Y desde ahí Comenzó una relación Muy agradable Sin haberlo buscado Ángel Fernández Se encontraba de pronto Como narrador De fútbol Y con ustedes Ángel Fernández Ángel adelante Y buena suerte En este estadio Muy amable Jorge Buenas tardes A todos ustedes Correjean el 7 Que es Alfredo Del Águila Y cerca de él Está Alfonso Portugal Y entonces Ángel Me confesó Que Jorge Somera Con un cono Que hacía Con 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 periódico Le dictaba Al oído El nombre De los jugadores Zague Vává Víctor Mendoza Todos de esa época Y él fue así Conociendo el fútbol Y se fue metiendo En esto del fútbol Su estilo pronto Llamó la atención Y en poco tiempo Sus narraciones Se convirtieron En el plus envolvente De las transmisiones No hizo el cambio Norberto Boyo Está en su cuarto año Como atlantista Y como ya dijiste tú Estuvimos ayer Los vestidores del Atlante Que traía ese espíritu Bravo De los azulgrana De los buenos tiempos Tratando todos De cumplir una gran campaña Especialmente Porque allá en Guadalajara Hacia el minuto 44 Rafael Hernández Que lo ves ahora En labores De doble misión Conteniendo y avanzando Hizo el gol Del empate Sobre el oro ¿Cuál es mi sorpresa? Que bajó Azcárraga Vidaurreta Don Emilio Grande Me puso una mano aquí Que cuando él Te ponía una mano encima Como si estuviera Tocando Un ser sobrenatural De fuerza Y de mirada Y de potencia Y se ve Que estabas frente A la creatividad misma De un hombre Que se veía paso En la maleza De la radio Pero con un estilo Vibrante Y magnífico Y me dijo Desde Alonso Sordo Noriega No había nadie Que narrara tan bonito Como tú Y dije Caray que hago Me hinco Y digo Alabado sea el Señor Yo no le pregunté A don Emilio Porque no quería Faltar el respeto Se había perdido Parte del oído Pero me sonó A tono irreal Y con esa Con esa aureola Pues ya el ángel Se columpió Y lo que hice Fue trabajar Y a los entrenamientos Si tú eres Portugal Si tú eres este Si pum 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 Y ya me empecé A conocer a todos Ahora sí Dije Écheme el toro Y empecé A crear Otras variedades A las expresiones De las jugadas A ver lo que era Una pared Lo que era Una triangulación Pero ya más mordido Con mejor capacidad Para analizar Las jugadas Yo creo que ángel Fernández Más que cualquier Otra cosa Era eso Como un showman Que hoy se le conoce Porque como te digo Tanto hace un programa De baile Como hace un programa Después cuando se fue A Imevisión Hoy TV Azteca Hizo un programa De baile Tenía un programa De concursos Con Patricia Panini Que en paz descanse Pues hizo todo Él Él tenía La El chance De adaptarse rápido A algún trabajo ¿No? Me acuerdo Aquellas tardes Cuando salía Con Raúl Velasco Tardes de la prehistoria Televisiva Porque ves ahora Las imágenes Y ves Cómo lo hacían Y era Chistoso Una cortina Y salía Ya sabes No las superproducciones De hoy A ver cuál es la elección Parece que será Y es ¡Gol! ¡De Rivelino! ¡Rivelino! En los años 70 La popularidad De Ángel Fernández Creció de manera Sensacional Por supuesto Era impactante Cuando salíamos A algún lado Y la gente Los ciclos Le pedían autógrafos Los citaba para alguna cosa O cuando Era llamado a la escuela ¿No? Y llegaba Y todos los niños Dicían ¿Ahí viene tu papá? Porque obviamente Sabían que era tu papá Cuando ibas al estadio Con él Fue una infancia Muy Rica en aprendizaje Rica en cariño Cuando sales Del estadio Azteca Imagínate La locura Que era salir Con Ángel Fernández Que era Súper distraído Salir con nosotros Salí yo De 8 o 9 años Pues nos La gente Nos llevaba O sea El mar de gente Y después Nosotros teníamos que Andar muy atento Mi mamá nos decía Muy atento Muy atento con tu papá Porque en esa época No existían los celulares Muy atento con tu papá Y cuando suben al auto Hay con permiso Con permiso Y se suben Porque mi papá Era capaz de agarrar el auto E irse Para mí Tener como padre Ángel Fernández Fue algo súper especial Siempre he dicho Que ha sido Como tener A tu superhéroe En la sala De tu casa Porque en las tardes Y en las noches Bueno pues era verlo Y recrearnos Con sus crónicas Fantásticas Y después era Pues convivir Con el personaje De la tele Pero ya verlo Pues de una manera Más natural Mucho más auténtica Y pues era una experiencia Formidable Porque era exactamente igual Nunca fue de esas personas Que fue siguiendo A su jefe Y diciéndole Jefe, jefe Aquí estoy Eso no existía Mi papá Decía las cosas Como él las sentía Muchas veces equivocó Muchas veces acertó Creo que la mayoría acertó Y tenía muy Muy su particular estilo De decir Y hacer las cosas Y vivir Él era Él era Don Angelo Y si te trepabas A su tren Casi casi le decías Oye mañana es mi cumpleaños Era un poco olvidadizo Pero lleno de amor Lleno de Se desprendía Totalmente Era capaz de Que si no tenía dinero Para que tú te fueras A Europa a estudiar Agarraba y iba Y vendía su auto En la esquina Y dice Dame tanto Sí, luego te mando los papeles Y agarraba Y te pagaba Y después decía Pues a ver Compré un auto Era muy así Cuando tuve la suerte De conocer a Ángel Fernández Me di cuenta De algo muy curioso Y es que era un hombre Invadido por la narración Él solamente hablaba En clave de cronista No podía decir nada normal Le aburría muchísimo Decir una frase Digamos utilitaria Para cualquier cosa Él todo lo contaba Llegué a su casa Para hacerle una entrevista Abrí la puerta Que él me estaba esperando Y atrás de mí Venía un jardinero Pero yo no me di cuenta Entonces me iba a meter Cerrando la puerta Y me dice Espérate Que ahí viene Excalibur Entonces me volteé Y encontré al jardinero Con una gran guadaña Para cegar el pasto Todo lo rebautizaba Sí, llegó su hijo En ese momento Y me dice Te presento a Ali El Vengador Todo lo apodaba En este sentido Era un hombre Que solamente podía narrar Y yo creo que Que esto Tuvo que ver mucho En su profesión Con un paso decisivo Que le tocó A Ángel Fernández Que fue El paso De la radio A la televisión En la radio El cronista Tiene que exponer Todo Para que Se haga una composición Del lugar La gente sepa Dónde está la pelota Si el equipo avanza Si el equipo retrocede Todas estas circunstancias En la televisión Esto no es necesario Muchas veces El cronista es redundante Y dice cosas Que la gente está viendo Entonces Ángel Fernández Se desentendió Muy libremente De narrar Las acciones Y solamente Las contaba A través de metáforas Por ejemplo Venía un fornido Jugador alemán Y él decía Hans Peter Briegel Que en alemán Quiere decir Ferrocarriles nacionales De Alemania Con lo cual Ya él De alguna manera Describía De manera muy sugestiva La escena Que todo mundo Estaba viendo Y le tocó Esta etapa Yo diría Un poco experimental De la televisión En donde no había Cánones muy claros De cómo narrar Y los cronistas Se pudieron soltar A su aire Y cada quien Pudo hacer Las cosas De una manera Muy libre Tenía como un chip Integrado Un poquito Con un giga más Porque Porque si te sacaba Unos comentarios Entre los Power Rangers Humberto Peraza Cabrioto Domingo O sea Y combinado Con un piloto De autos Y combinado Con Era 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 raro Como el último homenaje Que le hizo El club Atlante Que llegó Y vio Todas las cámaras Y dijo Permítame Permítame Yo no vi tantas cámaras Desde la boda De Marilyn Monroe O sea No Y bajaba Y saludaba a todos Y decía No No hacía caso Realmente era No hacía caso De la fama No se compraba Para ver los periódicos No No se escuchaba No No Él era muy Muy natural Porque es un honor Estar aquí Rodeado por los señores Árbitros Pero al mismo tiempo Era un hombre muy culto Ángel Fernández Pocos saben Que él por ejemplo Era un diletante Del arte Increíble A mí los primeros Tres viajes a Europa No solamente Me llevó de la mano Caminando por Europa Compartiendo habitación Parándome en el Vaticano Y diciéndome Mira aquí exactamente Exactamente En este punto Vas a ver la señal de la cruz Párate aquí Ve Lo que hizo Migranche Bonarotti Y fíjate como acá En la barba del Moisés Se esculpió el mismo Ve esto Ve lo otro Y te paraban De un cuadro Y era impresionante Lo que él sabía de arte Y fue realmente Un autodidacta Ángel Siempre con un libro Bajo el brazo Viajes interminables Donde él se va A tres, cuatro libros Y Ángel siempre Leyendo y leyendo Y era Por eso su lenguaje Fue siempre tan claro Pulcro Muy cuidado Nunca una grosería De Ángel Nunca hubo algo de él Que llegara a lo vulgaro Cultísimo Sabía hablar De lo que fuera El tema que quisieras De repente salía Porque nosotros En el programa De repente Tenemos efemérides Y salía Caruso Por decirte algo Y te decía Quién Cómo A qué horas En dónde Ángel hizo popular Un saludo pegajoso Que danzaba alegremente Entre lo romántico Y lo churrigueresco A todos los que quieren Y a todos los que aman El fútbol A todos los que quieren Y aman el fútbol Y alargó el grito de gol Que fue su marca registrada Hasta el infinito acústico De la tele Ahí tienes a Manso Ganando ese Que hizo el gol Tocando a la Garduño El gran gol A mí me encantaba Que fuese incierto Porque un día En Maracaná En 1968 Isidoro Díaz Uno de los jefes De la historia del Guadalajara Jefe de jefes Llegó chiquitito Le decían el Peque Por pequeño Pero luego ya fue El gran alcalde De no sé dónde era Isidoro Tocó la pelota La levantó Y largó Un trayazo De fuera del aire Voló Félix Hacia el lado derecho Y el ángel Se quedó ahí Durante siete minutos Narrando El tremendo gol Ahí nació el gol Del ángel Fernández 1968 No lo puedo olvidar Para el televidente Aquel alarido Era como un relámpago Perturbador Que continuaba Aún durante la que Él llamaba La gloria de la repetición En contacto directo Están buscando Quién será el hombre Que dirija Nuestra selección nacional Esto se sabrá Hasta el día de mañana Hace algunos Hace algunos años Hubo una publicación En la cual Mencionaban A las diez La hizo Una editorial Que me parece Pertenecer También a Televis Es una publicación Sobre las diez Personas más influyentes En la televisión mexicana En todos los tiempos Y el comentarista deportivo Ángel Fernández Ángel Fernández Fue el autor De los apodos Más exactos E ingeniosos En una época Donde todavía No se ponían Como ahora Sobrenombres Esa destajo Le pegaba Le pegaba la pelota Y salía Como una serpentina Que nunca caía El rey del tornillo Es un hombre de circo Vean nada más Como tira Esas espirales Con la pelota Entraba y se abarría No quitaba la pelota Pero por algunas artes Lograba incorporarse Y seguir peleando La pelota El calimán Ángel Fernández Fue capaz De rebautizar Jugadores A Evanivaldo Castro Cabiño Por ejemplo Le puso El hombre De la sonrisa Fácil Apodos muy literarios Rebautizó Equipos enteros Los cementeros Del Cruz Azul Le parecieron Poco graciosos Con este apodo Y le puso La máquina celeste Amparado En un corrido Que siempre él decía La máquina Que pita y pita En aquel equipo Legendario de Cruz Azul Que ganó varios títulos Al estadio mismo Le puso El coloso De Santa Úrsula Y al juego Le puso El juego del hombre De modo que Era un rebautizador De la realidad Que te la enriquecía Con esa maravillosa Palabra Estaba yo con él Al lado En el palco De transmisiones Y pasaba El micrófono A la cancha Me parece que era El Che Ventura El que estaba en la cancha Y a ver Che Ventura Un comentario Y él aprovechaba Esa pausa Para hacer alguna anotación Para tomar un poquito Y además vi la capa Volando con la S Entonces Imagínate a la gente Pensó que lo vio Todo el tiempo Ángel Fernández Tenía una cultura Muy amplia Entonces a veces Ponía apodos Muy cultos Por ejemplo A Enrique Borja Le puso el Gran Cirano Por su nariz marcada Una nariz Que se volvió emblemática De pronto La pelota Rebotaba en esa nariz Y Borja Metía un golazo Entonces le puso El Gran Cirano Pero otros apodos Eran más sencillos Más vinculados Con la cultura popular O con alguna característica De un futbolista Otros tomados De la cultura pop Como por ejemplo El Superman Marín Uno de los grandes porteros Que han jugado En México Otros por algún rasgo De cómo jugaban En la cancha Como Amuñante La Cobra Porque se movía Civilinamente Como una cobra Un jugador muy moreno Como Rico Black Pepper Pimienta negra Este tipo De mezclas Yo creo que volvió Únicos A los jugadores Es bonito Porque ese nadar En todas las cosas Se le ocurren a uno Y que luego Tienen resonancia Como cuando vi Un hombre Sánchez Galindo Que le pegaba la pelota Que era tremendo Hasta una tía Que tengo yo reumática Se levantaba Para gritar En cada chutazo De Sánchez Galindo Tremendo tío De Sánchez Galindo Javier Eres el pierna fuerte Yo te bautizo aquí Como dijo El Saavedra El hombre El hombre De toda la sociedad Para que lleves Un hombre Brillante En tu escudo El pierna fuerte Y tú Que no dejas pasar A nadie Y que materialmente Los sacogotas Y los sometes A tu voluntad Tú eres Miguel Ángel Cornero El confesor Y tú Que te ríes De las obras De teatro De Shakespeare Y te tiras Con el cocodrilo Así lastimosamente Cuando te dan un foul Tú eres El cocodrilo Valdés Y así empecé A ponerles nombres El actor anguiano El cocodrilo Miguel Marín Como volaba Pues era Superman Era Superman Miguel Marín Que Dios lo tenga Siempre Y creo que está Ayudando a San Pedro En las labores De no dejar Que se cuele Ninguno Inmerecidamente Ahí están San Pedro De haber sido Un porterazo Me imagino Pues sí Este es de mis favoritas Es cuando jugaba La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Que él decía Que era La Rusia De todos los sares De entrada Cuando narraban Y venían las letras Del alfabeto cirílico Que es C-C-C-P Y entonces De repente La toma No era Como ahora De satelital De Televisa Sino era Una toma universal Por así decirlo Y de repente Se queda Por alguna razón Quieta En un jugador ruso Se quedan Dos o tres segundos Y Ángel Ferrantes Venía narrando A gran velocidad Y de repente Queda quieta La imagen Con las letras Y dice Si ustedes quieren saber Qué significan Esas letras En español Significan Cucurrucucú Paloma Y después Esa versión Fue modificada Cuando jugaba Rusia Brasil Por él mismo Y decía Que quería decir Compañeros Cuidado con Pelé Y bueno Pues ese es un ejemplo De la velocidad Que tenía Para improvisar El gran maestro De la improvisación Aparte de su actividad Como cronista Ángel Fernández Fue un magnífico Jugador de carambola Y entusiasta Promotor del billar A través de la televisión Imagínate Narrar Las carambolas Me acuerdo Esto que decían Enciendan Las lámparas redondas Que empezarán A girar Las esferas De marfil Sintonía Tres bandas Agarra el taco El maestro Arturo Bone Y decía Porque estos grandes hombres Pronto pasarán A los grandes palacios Y recorrerán Los diamantes varios Que tiene esta mesa Entonces eran Unas cosas exquisitas Donde no podía Detonar Con su característica Porque es un deporte De mucha concentración Entonces la narración Tiene que ser Muy bajita Y me acuerdo Un detalle Yo era muy niño Me acuerdo un detalle De que una pelota De billar De billar pasa muy cerca Y dice La pelota pasó rozando Dice Pasó Hablaba querido Dice Pasó A un milímetro Pero en el billar Un milímetro Es un kilómetro Cosas así Que hacían Desdoblaba la narración Y la convertía en otra En Radiofórmula Protagonizó Encendidas discusiones De alto nivel Con Don Fernando Marcos Esas grandes discusiones En Radiofórmula Estas cosas Que eran épicas Y que la gente Se volvía loca Y que hablaba Y además me acuerdo Que el señor Azcárraga, Rogerio Levantaba el teléfono Así como el de Batman El teléfono rojo Síganse peleándoles Decía Y era Me acuerdo que Entraba otro programa Que se llamaba Haces del fútbol O algo así Y muchas veces Este programa entraba 20 o 30 minutos después Porque decían Que sigan estos Que se pasen A la otra hora Sí Y eran formidables Pero eran meramente Discusiones Futbolísticas En este caso Donde la pasión Se desbordaba Y sí se Se enojaban Y se volcaban De coraje Pero solamente En la cabina Solamente profesional Los dos casos Algunas de sus narraciones Son verdaderos clásicos De la televisión deportiva Y sus frases En momentos dramáticos O de máxima emoción Han quedado grabados En la memoria electrónica Por su originalidad Y contenido Y llegó a sentirse Tan suelto Que una noche Hasta se dio el lujo De hablar en portugués Poco tiempo después Sorpresivamente Abandonó las filas De Televisa Es una historia Pago por evento Pero te lo voy a contar Porque eres amigo Muy querido Él tuvo La invitación De en aquel entonces El presidente José López Portillo Que le da el canal 13 A Margarita López Portillo Y ellos querían Darle una fuerza Tremenda Y de hecho Fueron los primeros La primera gente Que impulsó A que este canal Fuera una competencia Como lo es hoy Dijeron Pero nos tenemos Que traer en los deportes A un gallo Entonces Pues llegaron Lo agarraron así A Don Ángelo A un restaurante Y le dijeron Aquí está la lana Aquí está El contrato Vente con nosotros Y necesitamos De tu fuerza Para hacernos crecer De hecho Cuando no había Espectaculares Casi en la Ciudad de México Que ahora está tapizado Había una enfrente Ahí en el periférico sur Que decía Canal 13 Un canal con Ángel Y estaba El Ángel Como él decía Como él se decía llamar Ahí gritando un gol Y obviamente Bueno Él sintió la presión Del presidente Y entonces No pudo decir Que no Y después Bueno pues Había que decirle Que no a Televisa Que me acuerdo Que Azcarga le dijo No te vayas Dice López Portillo Yo iba a estar Seis años Yo iba a estar Toda la vida Pero realmente Pues fue una decisión Muy fuerte Muy muy difícil Pero pues la tomó Con profesionalismo Y con valentía Que también era Uno de los valores Que caracterizaba A Don Ángel Alejado de Televisa Su casa de toda la vida Y del Canal 13 Donde recaló Por una corta temporada Ángel Fernández Buscó nuevos derroteros Les doy la más cordial Bienvenida A esto que es El soñar Con el balompié Con el fútbol Estuvo haciendo Algunas cosas de radio También narró Algunos partidos De radio En Veracruz Donde eran unas Crónicas deliciosas Estuvo también En Puebla Donde le tocó narrar Alguna vez Un gol mío Y se volvió Loco Y gritaba Sangre De mi sangre Y me puso El vengador Bueno obviamente Yo no escuché Pero toda la gente Me lo comunicó Que fue una de las Situaciones más Excitantes Y emocionantes Para él Poder narrar Algo que siempre quiso Poder narrar Un gol De alguno De sus hijos Ángel inspiró A generaciones enteras De cronistas futboleros A mis 60 años Se hizo una 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 fiesta La organizó Mi familia Mi hijo Fabián Particularmente Y Y me encuentro En la misma fiesta Al perro Bermúdez Gran amigo Gran hermano También Y a Ángel Fernández Ángel automáticamente Y yo vi en la mesa De honor Porque mi familia Lo consideraba Ángel Como De la familia también Y creo que es Recíproca la situación Y entonces Se me acerca Y me dice Oye Ese es el perro No se conocían Le voy a cobrar Royalty Me ha robado Muchas frases Y fíjate Cómo es la cosa El momento Más emotivo Que yo viví En ese instante De tener Toda mi familia Mis amigos Todos juntos Es cuando el perro Sube al escenario Para cantar Y se voy a cantar Por mi brother Por el garufa Gran amigo De copas del mundo Pero Ángel Quiero hacer algo Que nunca Te lo había dicho Y gira la mirada Y lo ve a Ángel Y le dice Maestro Eres el mejor De todas las épocas Y eso Lo pudo tanto Ángel Esa noche Y se llama Está cayendo mejor Este perrito Dice Es un momento Tan emotivo Fíjate Que viví Porque la vida Me ligó a Ángel De una manera Muy familiar En sus últimos días Siguió al aire En el programa de radio El fútbol Y otras galaxias Ángel era uno Y ese es uno Y yo la verdad Y los compañeros Del programa Lo extrañamos Yo la verdad Lo extraño mucho Porque Me pasaba Fácil una hora Antes del programa Porque llegábamos temprano Y platicando De cosas Mil cosas Y luego Los incidentes De los programas La memoria Que tenía Ángel Todavía Al final Que se acordaba De todo Pero había veces Que yo lo tenía Que regresar A su casa Porque yo lo veía mal Y él no se quería ir Y a mí Sí me hacía caso Fíjate Ángel Vete a tu casa Nos oyes Por el radio Y mañana Nos Nos dices En qué estuvimos bien En qué estuvimos mal De veras Sí, sí, sí Vete a tu casa Y tienes prendido El radio Y así se iba Ángel A su casa Porque no se sentía bien Ahora Cuando venía Ángel Bien Cuidado Cuidado Como se encontraba Él En la cuestión física De su enfermedad Lógicamente Bueno Ya él Murió de 80 años Tuvo varios infartos Cerebrales Y obvio Tiene una línea Decadente Pero a pesar Digamos De que la vida Te pasa la factura Y que hay que pagar Los años Nunca perdió Esa chispa Ese toque mágico Que lo caracterizó Obviamente Ya no tenía Pues el mismo punch La misma velocidad Y la misma fuerza Pero hay anécdotas Que te puedo comentar Muy claras Muy evidentes De que jamás Perdió La genialidad Al contrario La hizo más pura Estoy a punto De gritar Un gol largo De la emoción Que Que qué Ángel era sencillo Nunca cambió Ángel Nunca Siempre fue el mismo Nunca fue Presumir De nada Y era El number one En serio Yo no puedo hablar De Ángel Fernández La personalidad Yo no puedo hablar De Ángel Fernández El famoso Porque nunca lo vi así Yo puedo hablar De mi padre Extraño mucho A mi papá Muy dolido La única Y la última entrevista Que yo en lo personal Doy Por el cariño Que tenemos Pero Pero No Mi padre Fue Fue otra cosa Fue un tipo Fue un tipo Que para mí Fue todo Me enseñó Me llevó de la mano Y me enseñó Muchas cosas Te digo Fue un padre Súper de cariño En todas En todas sus etapas De la vida Fue desde niño Desde que nos llevaba A la escuela Desde que Desde que no iba así La regaba No la regaba Y hablaba con nosotros Desde que ya Su última época Que ya es Ya es un señor grande Ya es un señor Anciano Lleno de cariño Igualmente Nosotros a sus pies Porque él estuvo así A los pies de nosotros Cuando éramos niños Y le debo todo Pues es mi Pues mi papá Es mi todo Y esa fue una parte Muy muy grande de mí Muy muy grande de mí Y Y Y caray Dios Dios sabrá Y si vamos todos allá Yo voy a estar muy contento Pues de devolverlo a él El 23 de mayo de 2006 Se cerró uno de los capítulos Más apasionantes En la historia De la crónica deportiva En español Pero en tanto el pueblo Conserve la memoria No olvidará Al sensacional personaje Que salió de las páginas De una novela Y se instaló En una cabina de televisión Para descolgar Las estrellas De la imaginación Ángel Fernández murió Y puso el grito En el cielo Y gol El 23 de mayo de los capítulos El 23 de mayo de los capítulos El 23 de mayo de los capítulos El 23 de mayo de los capítulos